El pintor, el señor Johnny Oh, el mecánico Y esta es su obra de arte Esa es la actitud La ha parido, la ha parido Vamos a ver si arranca el bicho Minimoto Oh, que hará Oh, a la primera Oh, a la primera Oh, los tornillos Me han caído tornillos Corta el vídeo, corta el vídeo Corta el vídeo